Este miércoles juega el Atlético de Madrid, ese partido pendiente que se suspendió por la tormenta Filomena en España, es contra el Athletic Club, es partido a mitad de semana y es otra oportunidad para distanciarse de sus perseguidores inmediatos, entiéndase, el Barcelona y el Real Madrid. Vamos a hablar, si el Atlético pierde este partido, entonces se le va a atragantar la liga con Moisés Llorenz y Mauricio Pedrosa, estamos encargados de hablar del equipo de Diego Simeone, escuchamos al técnico argentino a continuación. Muchas cosas positivas y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban que lo íbamos a ganar por 20 puntos, 15 puntos, no sé lo que se imaginaban, estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla que está haciendo una gran temporada y está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos, nosotros queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y bueno, en ese camino seguimos. Y este es el camino, precisamente el Atlético de Madrid, este partido aplazado, la jornada 18, lo jugarán este día miércoles ante el Athletic Club, luego viene Getafe a la vez, Sevilla, Betis, Huesca y Athletic Club otra vez, para pues completar los partidos que estamos viendo en la placa. Moisés, dime una cosa, si el Atlético pierde, mientras vemos el resto de la jornada y del calendario, Eibar Elche, Barcelona, visitan el Camp Nou, Real Sociedad, Osasuna y Valladolid para completar ya entonces la temporada, ¿se les va a atragantar la liga? Hombre, se les va a atragantar, no sé si a atragantarse, pero que van a tener que echar mano de esto, yo te lo digo yo que sí, no sé si lo ves o no lo ves. Todavía no lo vemos, ahora sí lo vemos. Uy, ¿están diciendo que están así ahorita mismo los colchoneros o no? No, 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 yo digo no, tienen un margen, tienen margen suficiente, pero detrás vienen dos lobos, dos lobos hambrientos de triunfo y salivando, es decir, porque están, o dos tiburones que han olorado sangre y se van para allá como, bueno, a ver si pueden hacer realmente daño. Bueno, ojo al calendario del Atlético de Madrid que tiene salidas muy complicadas, las tres siguientes son Getafe, Sevilla y Betis, o Getafe, Betis y Sevilla, y tiene dos partidos seguidos a jugar en la capital andaluza con dos equipos que uno, el Sevilla está en Champions, el Betis se ha metido ya en Europa después de la victoria de ayer ante el Alavés y el Betis de Mauricio, de Pellegrini que va para arriba, es decir, de Pellegrini que va para arriba, que es un equipo que va de menos a más. El partido de mañana es muy importante para el Atlético de Madrid, muy, 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 muy importante, porque es dejar la distancia con el Barça a seis puntos y al Madrid a ocho, o ver cómo este margen se va reduciendo un poco más y que en el último mes el Barça le habría quitado de pinchar mañana casi ocho puntos. El Atlético de Madrid viene de ganar la Granada, lo cambió todo Marcelino para el partido y le salió bien, claro, sufrieron, pero llegó el gol del hombre revulsivo y este equipo está encrechendo, entonces puede ser un partido difícil para el Atlético, ¿cómo lo ves tú, Mauricio? Va a ser un partido difícil, pero creo que en estos casos el principal análisis pasa porque el Atlético de Madrid se los hace difíciles. Evidentemente el rival cuenta, el rival puede presentar una clase de oposición, pero a mí sí me parece muy extraño cómo el Atlético de Madrid, si hubiera, si regresamos el cassette un mes, un mes atrás, y repasamos el equipo que tenía el Atlético de Madrid, hombre por hombre, yo sé que ha tenido muchas ausencias el Cholo Simeone, pero ha sabido suplirlas bien. Era muy difícil encontrar, y estoy hablando exclusivamente de la liga, no estoy hablando de lo que está pasando a nivel europeo, era muy difícil pensar que el equipo se le fuera a caer al Cholo Simeone, sobre todo porque mi Real Madrid, el Barcelona sí estaba jugando mucho mejor en la liga, y básicamente no ha dejado puntos en el camino en los últimos tres meses, ha dejado tres, pero también creo que la mayoría de los pasos atrás que ha dado el Atlético de Madrid, ellos solo son los culpables, y el partido contra el Real Madrid creo que fue el reflejo perfecto de ello, porque son 60, 65 minutos en los que el partido tuvo que haber estado resuelto, y después lo dejó vivir al Real Madrid, y yo tuiteaba, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo conmigo, que bueno, para eso es Twitter, que hay veces que el Cholo Simeone le juega con un pavor desmedido al Real Madrid, voy a cambiar ese tweet, lo voy a reescribir para este segmento, creo que hay veces que el Cholo Simeone le tiene un pavor reverencial al éxito, hay veces que el Atlético funciona mejor cuando viene de atrás hacia adelante, cuando es el desfavorecido, cuando no tiene la ventaja, ahí es cuando brilla el Atlético de Madrid, pero cuando es el mejor equipo, cuando es el favorito, cuando es el que tiene que presentar y ser el protagonista, le cuesta trabajo. ¿Y cómo lo ves para este partido? Porque este partido, él es el favorito contra el Atlético. Sí, yo no sé si lo va a ver, creo que el juego lo va a acabar ganando, va a brillar, no, no creo que vaya a brillar, pero en el largo plazo, creo que el Atlético de Madrid le va a abrir de par en par la puerta, al Barcelona y al Real Madrid, hasta la última jornada para pelear por el título. Carolina, si me permites, yo creo que el Atlético de Madrid también es verdad, y es justo decirlo, ha hecho mejor fútbol que resultados ha tenido, es decir, contra el Levante que pincha... ¿Pero eso qué te dice? No, no, que no acaba de convencerse de lo que está haciendo, es decir, y que siente la presión de los que vienen por el tránsito, eso es evidente. Pero también es verdad que, igual que a principio de temporada le entraba todo, porque le entraba absolutamente todo, ahora la portería, en vez de ser tan grande, cada vez es más pequeñita, más pequeñita. Si el Atlético de Madrid sigue jugando así, lo lógico es que recupere la senda del triunfo. Ahora, ahora, si una cosa histórica tiene el Atlético de Madrid es que cuando entra en barrera y se inquista en no avanzar de manera regular y convincente, la máquina se le acaba gripando y la máquina se le puede estropear. Y ya te digo, es decir, mañana es un partido clave porque el Atlético de Bilbao va a aparecer en el guarda metropolitano con el objetivo de meterse por la vía directa a Europa, pero sabedor que tiene dos finales de Copa del Rey a vista, que Marcelino García Torá, como muy bien tú has apuntado, Carolina, hizo que los titulares estuviesen frescos o llegasen frescos para este partido. Por lo tanto, ojo, que mañana podemos tener un día movido en el guarda metropolitano. Alex Berenguer ha sido el hombre gol, el revulsivo, el desequilibrante, tiene ya seis de los ocho goles que tiene la temporada, lo ha marcado en este 2021, pero del lado del Atlético, ¿verdad?, vienen de dejar escapar dos puntos en ese derby madrileño, pero Luis Suárez, de regreso con el gol, tenía casi un mes que no marcaba, y ha marcado de sus 17 goles, 11 han sido en el metropolitano, donde se ve que el Atlético es el mejor equipo como local de toda la liga, aunque hayan perdido esa seguridad a la defensiva, ahí está, con muy buenas sensaciones el Atlético, pero sintiendo la presión, y ya entiendo lo que me quiere decir Mauricio. Entonces, señores, ¿estamos de acuerdo con lo que yo empecé hablando de este segmento? Si no vencen al Atlético, ¿se le atraganta la liga? Sí, sí, 100%. La razón principal es esta, cada vez que hablamos en estos segmentos de cómo viene la liga, presentamos la tabla, pero siempre hacemos la cotación. Bueno, el Atlético tiene los tres puntos pendientes, como si tuviera sido un ahorro, como si tuviera un dinerito extra en el banco, el problema es que ese dinerito no se lo ha ganado, se lo tiene que ganar en el terreno de juego, y si por alguna razón no se levanta a trabajar y no se gana ese dinerito, hay liga. Ajá, estos tres puntos tienen que caer en este partido, que al fin, ya dejaremos de decir que tiene un partido menos el Atlético de Madrid. Correcto. Ya podemos ver más el realismo de esta tabla, Moy. Sí, entonces incluso hasta, exacto, y eso es muy cómodo, es la clasificación, porque ya miras Bundesliga, miras Italia, miras a Premier, miras España, lógicamente por el tema del COVID, todas están, bueno, a este equipo le quedan dos partidos, a este le queda uno, a ver qué va, y es mucho más cómodo, lógico, ya que se pongan todos al día. O sea, pero volviendo al tema del resultado en sí, es que hasta un empate no le conviene al Atleti. O sea, el Atleti ha de ganar sí o sí y debe convencer, sobre todo para que el equipo, que no está jugando mal contra el Madrid, ayer lo hablábamos, hizo 70 minutos muy, muy buenos, pero 70 minutos en el mundo de fútbol no te valen, porque los 20 restantes te pueden pasar por encima, como lo hizo el Madrid, al Atlético de Madrid en el derbi del pasado fin de semana. Bueno, no tenemos tiempo, cuidado con el Atleti Club que llega con la moral por las nubes, ¿verdad?, acercándose a Europa y con dos finales coperas en el horizonte.